Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Y me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Y no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces Lo hacen para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui callando en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Y no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces Lo hacen para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecela Oye Como yo quise esa mujer Porque pensaba que era buena Ay Dios Yo era capaz de subir al cielo Para bajar un montón de estrellas Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para comprasela Ay Dios Yo fue por ella Tanto seguro de mí Y ahora no puedo verla Ah, 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 ah ah, 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 ah , ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah Todo fue así, así mismo fue Por todo me pasó, me enamoré de ella Y luego ella me dejó, oye Todo fue por ella, así mismo fue Oye, yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Ay Dios, como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Oye, yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Ay Dios, como yo quise a esa mujer Un pajarito que iba volando Y uno comí para comprar cena Oye, como yo quise a esa mujer Tanto seguro de mí Y ahora no puedo ni verla Oye, yo la quería